Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, ¿quieres tus primeros mil dólares? Este es tu momento, ven y participa. Si tienes entre 14 años y 18 años, envía a ganar al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Anímate y participa! Aún estás a tiempo, envía la palabra a ganar ahora mismo al 787-420-9020. Dale para acá. Bueno, yo tengo cinco participantes hoy, cinco jóvenes. Chicos, buenas noches a todos. Primero que todo, para que sepan, uno de ustedes, el que gane hoy, ya va el lunes a la final por mil dólares. Así que uno de ustedes ya va el lunes por mil dólares. Así que hay que darle el resto aquí. Natalia, número uno, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida, ¿de dónde nos visitas? De Trujillo. De Trujillo Alto, qué bueno que estás con nosotros. Y Yeliane, ¿cómo estás? Bien. ¿Y con quién andas por ahí, Yeliane? Con mi papá y mi mamá. Muy bien, bienvenida. Tengo por aquí a José. José, buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo vienes? De Calle. De Calle, bienvenido. Gracias. Y tengo aquí a Kenneth en el número cuatro. Kenneth, buenas noches. Buenas noches. Kenneth, ¿cuántos años tienes? Quince. Quince. Muy bien. ¿Estudiaste? ¿Abrís para acá? Sí. Muy bien. Y el último participante, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. ¿De dónde lo visitas? De San Juan. De San Juan. ¿Con quién andas por ahí? Con mi pareja. Con tu pareja. Muy bien. Mira, chicos y chicas, atención. Yo tengo tres categorías de preguntas. A cada uno yo le voy a hacer tres preguntas. Al final, el que esté alante, que tenga más contestaciones correctas, pasa el lunes por los mil dólares. Si hay un empate y al final, sigo con esos dos o tres o cuatro o cinco hasta sacar un ganador hoy. Buena suerte a todos. Vamos a jugar. Tenemos el video de esto que se lo pueden ganar ustedes. Mira, el momento ganado es de los mil dólares. Vamos a verlo. ¡Un mil dólares! ¡Eso, Odaly! Ella se ganó. Odaly se ganó los mil dólares. Que venga el premio. ¿Con quién andas por ahí, Odaly? Que venga para acá la familia. Venga para acá, rapidito. Mil dólares. Odaly, tu primero mil dólares. La segunda ganadora de mil dólares. Ya hemos hecho dos competencias. ¿Estás asombrada? Sí. Pero trabajaste para eso. Viniste varias veces y lo lograste. Así que tiene los mil dólares. Venga los papás por acá. Abracen a Odaly por ahí. Vamos a abrazar a Odaly. Que se ha acabado de llevar, señoras y señores, los mil dólares para ella solita. En mis primeros mil. Felicidades, Odaly. Tú te lo mereces. Y uno de ustedes puede ser el que se gane los próximos mil este lunes. Así que vamos a ver quién de ustedes es el que pase este lunes por los mil. Buena suerte a todos. Comenzamos con la número uno, Natalia. Primera categoría de preguntas. Cognomentos de los municipios. Natalia. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad criolla? A. Aguapuenas. B. Caguas. C. Gurabo. A. A. Aguapuenas. Y eso es incorrecto. Son los criollos de Caguas. Próxima. Deliane. Número dos. ¿A qué municipio se le conoce como el pueblo del Chicharrón? A. San Juan. Benaguabo. C. Bayamón. C. C. Bayamón. Y eso es... Correcto. Bayamón. Del Chicharrón Bolau. Allá vende Chicharrón Bolau. Próximo. José. ¿A qué municipio se le conoce como la Perla del Sur? A. Jalluya. Becoamo. C. Ponce. Bueno, yo diría Ponce. Correcto. José, me asustaste un momento. Yo iba a parar el juego aquí si tú me decías que eras Ayuya. Ok. ¿Qué? Voy contigo. ¿A qué municipio se le conoce como la Ciudad del Grito? Lares, Velajas, Celas Marías. A. A. Lares. El grito de Lares. Muy bien. Silencio total en el estudio, Raúl. Voy contigo. ¿A qué municipio se le conoce como la Ciudad Dorada, A, Vega Baja, Peto Alta, C, Dorado? La letra C. C, Dorado. Y eso es correcto. Vamos muy bien. Próxima categoría de preguntas. Nos vamos con las banderas del mundo. Natalia, número uno. ¿De qué país es esta bandera? A, Barbados, B, Feliz, C, Bahamas. A. A. Y eso es correcto, Barbados. Muy bien. Yeliane, ¿de qué país es esta bandera? A, Francia, B, Paraguay, C, Luxemburgo. A. A, Francia. Y eso es incorrecto. La correcta era Luxemburgo. José, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Burundi, B, Benin, C, Felice. A. A. Y eso es correcto. Burundi. Kenneth. ¿De qué país es esta bandera? A, Rumania, B, Serbia, C, Bulgaria. La B. La B, Serbia. Y eso es incorrecto. ¿De qué país es esta bandera? La B. La B. La B. La B. La B. Correcto. Próxima categoría. Gentilicios de Puerto Rico. Esto para mí es bien importante que los jóvenes en su casa se lo aprendan. Porque esto es de nosotros. Esto es de nuestro pueblo. Lo tenemos que saber. Y para eso lo estamos haciendo. Y estamos haciendo los Gentilicios de Puerto Rico. Natalia ¿Cuál es el gentilicio de Gurabo? A. Gurabenses B. Gurabeños C. Guravellano B. Gurabeños ¿Y eso es? Correcto La B. Zoe Yeliane ¿Cuál es el gentilicio de las Marías? A. Marieños B. Mariences C. Marienseños A. Ella dice que es la A y eso es Correcto Marieños José voy contigo ¿Cuál es el gentilicio de Naranjito? A. Naranjienses B. Naranjillanos C. Naranjiteños C. C. Y eso es Correcto Silencio total en el estudio Voy con Kenneth ¿Cuál es el gentilicio de San Sebastián? A. Sansebaenses B. Pepinianos C. Sansebaneros La B La B Pepinianos Y eso es Correcto Raúl ¿Cuál es el gentilicio de Arecibo? A. Arecibeño B. Arecillanos C. Arecibences C. Arecibences La letra A La A Arecibeño Y eso es Correcto José al frente Y Raúl al frente Un paso al frente José y Raúl Kenneth Natalia Y Yeliani Los tres tienen certificado de 50 dólares de lápiz papel Además certificado de Altitude Trampoline Park Muchas felicidades Son ganadores como quieran Pasen por ahí Buen trabajo Vayan a pasar los tres Pero Me quedo con José y Raúl A sus posiciones Un duelo de eliminación esta noche ¿Quién pasa este lunes por los mil dólares? Lo sabremos ahora José Capitales Del mundo ¿Cuál es la capital de Irak? A. Bagdad B. Mosul C. Kirkuk A. Bagdad Y eso es Correcto Raúl ¿Cuál es la capital de Marruecos? A. Fes B. Rabat C. Agadir La letra C La C Agadir Y eso es Incorrecto Raúl Para ti también tengo certificado de 50 dólares Además te vas para Altitud Trampoline Park Y usted José Pasa por los mil dólares Este lunes Así que prepárese Siga estudiando Muchas felicidades Yo voy a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo por ahí Miren El tiro ganador Por mil dólares Además La carrera de Berita Esto está bueno Estamos en vivo Vamos arriba 636 Llega la diversión Y los premios Ya regresamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!